está con nosotros. Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo están? ¿Qué tal el inicio de semana? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias, Claudia. Muy amable. Pues en espera de lo que nos puedas comentar del mundo siempre fascinante de economía, finanzas, del dinero, de lo que se va moviendo en ese otro aspecto de la vida colectiva. Claudia, por favor. Sí, gracias, Julio. Fíjense que se dio a conocer el informe de finanzas públicas y en estos días Julio, amigos y amigas de Astillero. El tema de las finanzas públicas se ha venido comentando a veces con las ganas, Julio, de que nos vaya mal, de que finalmente se presente ese escenario temido de que estamos en quiebra. Pues no, para la mala suerte de algunos pesimistas respecto al manejo de las finanzas públicas desde la Secretaría de Hacienda a través de Rogelio Ramírez de la O, de Gabriel Llorio, las finanzas públicas en el periodo enero-mayo de 2024 permanecen sólidas, permanecen estables. Hay un incremento, Julio, en los ingresos del gobierno federal a través de impuestos. Hay un crecimiento en inversión, en gasto social, pero lo que viene es lo interesante. Julio, estamos pues frente a este gran desafío que tendrá Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda durante 2025 de llevar este déficit que no es otra cosa que lo que obtiene el gobierno a través del cobro de impuestos, de derechos, de petróleo, y lo que hace falta para cubrir todo lo que se necesita. Hablo de gasto social, hablo de infraestructura, y hay una fórmula que refleja lo que los economistas, Julio, amigos y amigas, llaman sostenibilidad fiscal. ¿Cómo vamos a alcanzar el equilibrio durante los próximos meses para regresar a este círculo virtuoso que les gusta a las calificadoras, que nos hace mantenernos tranquilos? Y quiero aquí enfatizar, Julio, que no es precisamente lo mejor para un país estar sujeto a estas camisas de fuerza, pero que durante los últimos cinco años a México seguir estas recetas le valió que hoy se ubica entre los países con más disciplina fiscal. ¿Se espera, Julio, a pesar de que Banco de México en la última reunión de su junta de gobierno decidió no bajar las tasas de interés, dejarlas en este nivel? Julio, bueno, pues de lo que estamos hablando es que habrá una posibilidad de que el menor costo financiero que se tenga en la economía, pues nos ayude, Julio, a que tengamos una situación en finanzas públicas un poquito más desahogada. Pero los malos augurios se siguen preguntando, Julio, ¿cómo es que vamos a cubrir todo este tema de los apoyos sociales? Hoy, por cierto, se reinicia el pago. En Revista Fortuna estamos informando, Julio, el calendario de pagos. Se reinicia el pago para todo lo que significan las transferencias directas. Esto va a ayudar, sin duda, a la economía. Pero la gran pregunta, Julio, es si el ingreso será suficiente para cubrir todo el tema de las transferencias. Son más de 750 mil millones de pesos. Va a crecer la economía durante los próximos meses. Estados Unidos está enfrentando algunos problemas para crecer, Julio. Entonces creo que por ahora se conjuran los malos augurios. Vaya, vaya, pues muy interesante todo esto. Qué bueno que sea así, Claudia. Dices, a pesar de los malos augurios y de la situación en la cual hay quienes dijiste para mala suerte de los pesimistas, las finanzas siguen sólidas, estables y caminando. Qué bueno que sea así. ¿Qué otro tema tenemos por ahí, Claudia, en tu portafolio de los lunes? Sí, Julio, pues comentarles sobre el nombramiento del doctor David Kersenovich. Esto tiene que ver con el asunto de finanzas públicas, Julio, porque uno de los gastos más importantes que se van a registrar en 2025, si es que queremos regresar al círculo virtuoso en el suministro y abasto de medicinas, es precisamente la adquisición de medicamentos a través de lo que será pues la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum. Viene Kersenovich, como ya se ha comentado aquí en Astillero, como ustedes saben, del Instituto de Nutrición Salvador Subiría, en donde se practica, donde se ejerce y de donde se confirma, Julio, la gratuidad. La gratuidad en el tercer nivel de servicios médicos, en donde si se necesita una operación para páncreas, ahí está el Instituto de Nutrición, es gratuito y en donde se ha hecho de las adquisiciones un verdadero apostolado. Y quiero decir apostolado porque ahí sí saben a quién comprarle, ahí sí saben cómo se tiene que adquirir el medicamento y si un laboratorio mexicano lo produce mucho mejor que otro. Entonces creo que vamos a tener un círculo virtuoso en la Secretaría de Salud con David Kersenovich. Aparte de que presentó un esquema durante los diálogos por la transformación que nos hicieron adelantar que tendríamos un gran Secretario de Salud si él llegaba, Julio, es muy importante que suceda esto, que se deben conocer las reglas para la compra de medicamentos, que los laboratorios mexicanos, sobre todo los medianos, se preparen para abastecer y desde la Secretaría de la Función Pública Raquel Buenrostro, que conoce muy bien este tema, Julio, de información a la Secretaría de Salud para saber qué laboratorios sí pueden participar y qué laboratorios no podrán hacerlo. Y vamos a tener no solamente un sector salud con medicamentos, sino que vamos a tener un sector farmacéutico muy fuerte en un momento en donde China, India, pues está crujiendo todavía el tema del suministro de las fórmulas básicas, de los insumos básicos por el tema del transporte Julio. Bien, Claudia, pues iremos viendo qué es lo que sucede. Estamos ya acercándonos a las dos de la tarde. ¿Algún otro tema? Aparte de que mañana tienes el programa de economía social a las ocho de la noche este martes, donde seguramente tendremos más información y detalles de lo que nos estás comentando. Así es, Julio, vamos a seguir hablando sobre el tema de los medicamentos, porque hay que recordar que uno de los primeros desafíos de Raquel Buenrostro al principio del gobierno de López Obrador fue precisamente el de los medicamentos y en la función pública seguramente habrá muchas y muy buenas noticias. Y mañana, Julio, los invitamos y las invitamos a que participen con nosotros porque vamos a platicar sobre nuestro estrés financiero, nuestro bienestar, cómo, pues, la mayor parte, lamentablemente, de los mexicanos, Julio, enfrentan estrés financiero que afecta su salud. Vamos a platicar con la gente del INEGI que levantó esta encuesta en colaboración con la Conducef y habrá información muy interesante para la toma de decisiones de nuestra economía familiar, Julio. Claudia, pues ya estaremos atentos mañana a las ocho de la noche en Economía Social, mañana ocho de la noche aquí en Canal Astillero. Seguimos en contacto, Claudia. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.